Claro, estoy contento por volver al equipo y ahora seguir cogiendo buenas sensaciones, trabajando y mejorando día a día. Está contento, se nota con su juego, se nota con su dedicación por el club y cuando Cristiano está bien, el Madrid siempre gana mucho. Marcelo es un jugador de los mejores del mundo, es mi compañero y es un jugador que siempre va a ayudar mucho al Madrid. Y creo que cuando está bien, como he dicho, también nos da mucho. Es un momento complicado, pero tenemos jugadores para suplir eso y bueno, los que puedan jugar tienen que estar 100% y dar todo. Marcelo es también un gran jugador, en los entrenamientos siempre está muy bien y hoy he tenido una oportunidad y marcó un grande gol. Pero es importante tener jugadores de calidad en la posición y ahora como Dani está lesionado, yo trato de trabajar y dar mi mejor para siempre ayudar al club. Es difícil porque hay muchos lesionados, pero tenemos que estar con la selección cuando somos convocados y tenemos que estar con el Madrid, pero eso pasa en todos los clubes. Bien, ha entrado, ha ayudado mucho el equipo, ha hecho un gol, pero ha corrido bastante también. Todos merecen minutos, todos los jugadores que están cuando entran tienen que correr, tienen que ayudar y quien se lo merece va a jugar. Yo no puedo ayudar mucho, yo solo hablo con él, tiene una calidad increíble, va a currar mucho con Carvajal y tenemos dos laterales derechos muy buenos. Sí, estábamos contentos, son cosas que hacemos cuando estamos contentos. Dos partidos, hoy también era muy difícil, aparte del resultado, pero vamos a intentar ganar los partidos. Estoy muy contento, intento siempre jugar con alegría, con ilusión, para dar alegría a la afición y escuchar corriendo mi nombre es una alegría inmensa. Está ayudando muchísimo el Madrid, es un grandísimo portero. ¡Suscríbete al canal!